Museo Thyssen-Bornemitsa. François Boucher, La Toilette. François Boucher representa junto con Fragonard la esencia de la pintura galante y del rococo. Sus obras parten de las fiestas cortesanas que Bateau inició a principios de siglo, pero abandonan el aire misterioso y melancólico de este artista para representar en todo su esplendor una sociedad cuya existencia giró en torno a la búsqueda del placer y del juego amoroso. Su pintura enaltece e idealiza unas formas de vida, prolongando así a lo largo del siglo XVIII el sentido heroico de la representación del barroco. Efectivamente, Boucher, formado en Roma, se sintió fuertemente atraído por el barroco y la pintura mitológica, en especial por el tema de Venus, aspectos que se aprecian en su producción. Fue un artista que triunfó plenamente en su época, muy demandado tanto por sus escenas galantes y campestres como por las ambientadas en interiores y por los temas mitológicos. Al parecer, La Toilette formaba parte de un conjunto de cuadros sobre los diferentes momentos del día. En esta obra, en un interior profusamente amueblado, una dama se dedica, con su camarera, a su arreglo personal. Boucher desarrolla una técnica dibujística que le permite describir con precisión todos los elementos del cuadro en torno al tema que le da el título, los diferentes elementos de la indumentaria, desde el tocado hasta los diminutos escarpines, la tetera humeante entre la dama y la chimenea, y toda la serie de objetos desperdigados en un gracioso desorden por la habitación. El paipay en el suelo, sobre la chimenea la otra liga, y una carta, que tanta importancia tenían en el juego amoroso, sobre una silla la capa, el tocador al fondo, e incluso un gato, que a los pies de su ama juega con un ovillo. La pintura de Boucher es esencialmente femenina, retrata a la mujer y su mundo, esencia de esta sociedad. Sus obras reflejan un carácter ambiguo en el que no es ajeno el contenido erótico, a lo que se le atribuye buena parte de su éxito en su época.